Música A la acción, la acción, la acción, la acción, el enchechado, la acción, la acción, tu cabeza Música Que es que todo lo que ves el look lo puedes hacer que es que todo lo que ves el look lo puede ser Música Música A la acción, a la acción, a la acción, a la acción Gracias por ver el video.